Hola señores, compañeros, actrices y actores, muy buenas noches. Gente de Atrap, muchas gracias. Y bueno, tener este Martín Cierro es algo muy grande para mí. Por mis años recorridos, y darle el agradecimiento a Pablo Culel de Underground, a los hermanos Luis y Sebastián Ortega, a todos ellos, muchísimas gracias por haberme convocado en un papel distinto a lo que he venido haciendo en mi profesión. Y para los que también estuvieron ternados conmigo, mis cariños y un pedacito del fierro es para ustedes también. Buenas noches, gracias.